En toda la región se hablaba de la bestia. Es probable que la mayoría de las historias fueran inventadas, que en verdad nadie la hubiera visto de cerca, pero los animales que aparecieron muertos, con signos de haber sido despedazados por tan poderosas garras, no eran ninguna fantasía. Las huellas encontradas correspondían a una inquietante mezcla de pies humanos de tamaño anormal, con uñas fuertes y curvadas propias de un animal que, para devorar a sus víctimas antes, tiene que desgarrarlas. Cuando las apariciones de animales muertos se hicieron frecuentes en esos años, se daba crédito a cualquier superstición. Se creían hombres lobos y se aceptaban como verdaderos los más descabellados relatos sobre brujerías. Las interminables noches eran un espacio cargado de amenazas, y desde que se hablaba de la bestia, en realidad, casi nadie salía de noche. La transformación y otros cuentos. Ricardo Mariña Gracias. 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 Gracias.